Quería traer una reflexión en relación a un análisis sobre cómo anda la generación eléctrica, que salió ahora en el mes de diciembre y que trae un panorama histórico bien grande. El asunto, que de todas formas quiero en primer término comentar, es mi total apoyo a este tema de la gestión en el comercio exterior y a la fuerza que tenemos que hacer por la participación, que se llama poner el cuerpo, es nuestro, es tratar de que lo pongan otros. Pasando al tema que me traía de la generación, les cuento que en el año 94 había dos centrales nucleares funcionando, Atucha 1 y Envance. Esas dos centrales generaban el 15% de toda la potencia eléctrica que se consumía en el país. En este año, 2003, el pasado, las centrales nucleares generaron el 3,2%. ¿A qué se debe? A que creció el consumo, creció la generación y que en 20 años, desde el 94 en adelante, no solo no se inició, no se pusieron en marcha nuevas centrales nucleares, sino que MENEN paró Atucha 2, que ahora fue retomada y Atucha 2 está en un proceso que se supone que en el año en curso va a estar generándose. Pero luego, para que entre otra central nuclear, hay que exponer otro proyecto en iniciación, porque se necesitan 7, 8, 10 años para poner una central nuclear. Pasemos a las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas fueron todas vendidas por MENEN. Solo no vendió las dos que no pudo vender, que eran las binacionales, no vendió el Sarto Grande ni Yaciretá, pero las demás están todas en manos privadas. Agrego que las nucleares no las pudo vender Atucha 1 y Envance, porque solo el Estado puede bancarse el seguro de una central nuclear que es enorme. No solo vendió las hidroeléctricas, sino que no inició centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, las centrales hidroeléctricas pasaron de un 45% que tenían al principio del periodo a un 30% en la generación. Y también necesitan 5, 6, 7, 10 años, 8 años, muchos años. Depende. Si para agarrar y así te está, por ejemplo, y poner todos los curros que hubieron ahí, entonces puede ser cualquier cosa. Tenemos acá alguien que trabajó en Sarto Grande, que fue un ejemplo de severidad. Sarto Grande se inició en el 74 y en el 78-79 rodó la primera turbina, aunque la última entró en el 83, porque van entrando. ¿Qué es lo que traigo? Traigo tres ideas que tenemos que tener claras. Una es que la planificación eléctrica energética es imprescindible, porque si no, esto que comentaban recién del problema de la balanza de pagos por combustibles aparece. Lo que ha crecido en los últimos cinco años, en un 5%, una generación de grupos diésel que son los peores. O sea, se ponen rápido, pero su eficiencia y además un zancuelo y que es, díselo, perdón, que es horrible para esto y que entra directamente a nuestra balanza de pagos. La segunda, que las centrales hidroeléctricas grandes, Garabí, Parabí, Corpus y otras, hay que jugarse por ellas. Son patria estas centrales. Hay que pensar en ellas. O sea, es imprescindible esta planificación a largo plazo. Y por último, que en estas centrales, en estas obras, la industria nacional, la participación nacional, tiene que tener una participación protagónica. Si en Atucha 1 hubo un 40% nacional en esos años, ¿cuánto puede haber en una central hidroeléctrica que tiene esa planta, ese dique que es puro cemento y pura obra civil? Mucho más. Bueno, amigos, tener en cuenta esto, ¡qué patria! Gracias, compañera.